El video de esta semana fue sugerido por Caroline Ca...Caroline...Caa... Por Caro Esta semana hablaremos de los tipos de pandas TIPOS DE PANDAS Existen muchas clases de pandas Por ejemplo este y este Los pandas son blancos con... con negro y... Y son osos Y caminan y... Y... Las indirectas Una indirecta es algo que no va directo Como la torre de pizza Oye tu no te aburres de hablar tanta imbecilidad junta No...Las indirectas son mentiras Pero mentiras incompletas Así como para decirle algo a alguien pero suavizando el golpe Es como golpear a alguien en la cara con un tubo Pero que el tubo este cubierto con esponja Por ejemplo si un amigo pisa caca de perro Y no le quieres decir Oye pisaste caca de perro Le dices algo así como... Como que huele a mierda cerca de tu pie O por ejemplo si se te acerca alguien que no te agrada En vez de decir Oye tu no me agradas nada Te puedes ir por favor Le dices algo así como... No es que me caigas mal es solo que si te atropellara un auto Probablemente seria yo el que esta conduciendo ese auto Según un estudio realizado en una prestigiosa universidad de Iraq Por un grupo de simios con retraso mental Dice que al dia... Te dicen mas de 30 mil mentiras indirectas También se dice que el culpable de la mitad soy yo Cuando digo que subo video todos los viernes Este estudio también revela que las indirectas Son también ocupadas por adultos En especial por jefes Me llamo jefe Si Gonzales tengo que hablar con usted Si dígame Gonzales la empresa esta pasando por una crisis Vamos a tener que despedir a varios empleados VARIOS empleados Lo estamos haciendo alfabeticamente En este momento vamos en la G G de Gonzales Tu apellido es Gonzales cierto Si si Gonzales Con G Ajá Ok mira Supongamos que esta estrellita eres tu Y esta ovejita soy yo ¡FUERA DE MI PUTA EMPRESA! ¡FUERA DE MI PUTA EMPRESA! Le gustan los peluchitos Supongamos que este platano eres tu Ajá Ajá Jefe presiento que me esta tratando de decir algo ¡Que estas despedido mierda! Ohhhh Haberlo dicho antes Y eso que quiere decir Una forma excelente de mandar indirectas Es dedicando canciones Por ejemplo si a una tipa le gusta un tipo Y quiere hacérselo saber Hola oye te dedico esta canción Jeje ok a ver Oh gracias Mira yo te dedico esta Ahí Uno de los lugares mas llenos de indirectas son las redes sociales Twitter, Facebook y Fotolog Estan llenos de indirectas Por ejemplo los estados de Facebook Todos alguna vez hemos tenido que leer un estado de Facebook Dirigido a otra persona Porque no lo publican en el Facebook de la persona que quieren que lo lea Nooo Lo publican en su propio estado para que todo el mundo lo vea Bueno Luego de un tiempo leyendo estos estados Uno desarrolla la habilidad de saber de que se tratan Por ejemplo si alguien pone algo asi Todos los hombres son iguales Es alguien a quien acaban de engañar Te dejare olvidado en el pasado Mas no quiero que tu recuerdo arruine mi futuro Alguien con la que acaban de terminar Soy tan feliz La vida me sonríe como nunca antes Alguien con la que acaban de terminar Pero quiere hacerle creer a la otra persona de que esta bien Tengo diarrea Alguien que tiene diarrea Osea que creen que va a pasar Que por poner una indirecta en Facebook La otra persona magicamente va a cambiar de parecer Aaaaaaaaaaaaaaa Hola Tomás Dios No, idiota por aqui Awww ¿Qué estas haciendo pequeño Tomás? Mi novia termino conmigo y le escriba una indirecta en Facebook Awww Si Si cuando lo lea se va a sentir culpable y va a querer volver conmigo Y asi es como tu crees que funcionan las cosas ¿no? Si Awww ¡Así no se usa Facebook! Y asi fue como Tom aprendio una valiosa leccion Lamentablemente tambien murio Ni detalles Como dije, las indirectas son mentiras Como cuando tu mamá te dice que te ama Y se usan cuando uno quiere decir algo Pero no tienes el valor para hacerlo Y lo hacemos mucho Por ejemplo, nadie le dice a una persona que es horrible Uno dice que es una persona hermosa por dentro Por ejemplo, tu profesor no le dice a tu mamá que eres un idiota Le dice, su hijo aprende a un ritmo más lento que el resto de la clase Hay que suavizar el golpe Por ejemplo, si un hombre y una mujer están juntos Tienen una especie de código secreto para hablar Y es más o menos así Si la pantalla está normal como está ahora, es lo que la persona dice Y si la pantalla está en blanco y negro, es lo que la persona realmente quiere decir Empecemos con las mujeres Cosas que dicen las mujeres Creo que en realidad no sienten y lo dicen de una manera que suena más sutil Uno El tamaño no importa Pene pequeño Tres Amor, es tu decisión Hazlo como yo te dije o me divorcio Tres Antes eras tan delgado Gordo Cuatro Amor, ¿por qué te agregó esa tipa a Facebook? Elimina a esa perra Cinco Ay, si no estoy enojada No hay sexo para ti por un mes Seis Ay, no sé qué ponerme Nunca me compras ropa Siete Si No Ocho No Si Nueve Me duele la cabeza Uy, no te toca Diez ¿Alguna vez has pensado en tener hijos? Estoy embarazada Once Tu amigo es tan simpático Ya me lo ponché Yo sé Eres lo más importante que tengo Porque no tengo nada más Trece Te ves tan varonil Báñate y afeítate cerdo Qué gracia ¿Estaré lista en cinco minutos? Ja, ja, de aquí nos salimos como en cinco horas Ven, hay que suavizar el golpe Ahora los hombres Cosas que dicen los hombres Te vas a hacer sentir mal a su mujer porque se la hace sentir mal de pena y sexo Wow, te ves hermosa Te quiero en mi cama No ¿Bajaste de peso? Antes parecías vaca Me encanta tu nuevo corte de pelo Te ves exactamente igual que antes Cuatro Me gustas cuando callas porque estás como ausente Cállate un rato, mierda Amor, te compré un auto Me metí con la secretaria y me siento culpable Oye, tu amiga es tan simpática Cuando te beso a ti, pienso en ella Siete Amor, encuentro un poco raro que tengas más amigos hombres que amigas mujeres Eres una zorra Qué bonito vestido Qué bonitas boobies No, qué bonitos ojos Qué bonitas boobies Qué bonitas boobies Te amo Tengo hambre Tengo hambre Ok, ok, ok Si un hombre dice que tiene hambre es porque tiene hambre El asunto es que las indirectas son necesarias Son parte de nuestra vida Hay que acostumbrarse a ellas Les voy a dar el mismo consejo que me dio mi abuelo hace mucho tiempo Mi abuelo me miró a los ojos y me dijo No tenía dientes No se lo entendía a un carajo Pregunta Si pudieras elegir la habilidad de un animal ¿Cuál elegirías? Yo elegiría la de un simio Porque podría estar todo el día tirado, rascándome Sin hacer absolutamente nada Sería súper cool Ah, no, espérate, eso ya lo hago En fin Wow, me cambié de ropa Debe ser magia Soy Harry Potter Y este fue el video de la semana Y si alguien quisiera darle click en el botón me gusta de acá abajo Alguien que esté viendo este video Y este fue el video de la semana No olvides suscribirte Subo video todos los viernes Aunque a veces subo